Bueno, evidentemente que uno siempre aspira un poco más y como comerciante llevamos esa impronta y esa lógica de siempre aspirar un poco más. A veces a un comerciante le preguntan cómo va y dice ahí vamos y necesitamos vender un poco más. Y como integrante de la comisión del centro comercial necesitamos un poco más la presencia del socio, la crítica, que también siempre es bienvenida, y necesitamos un poco más el involucramiento. La etapa que estamos concretamente es realizar en un salón multiuso que había hecho la comisión que creó el centro comercial hace 50 años, después, posterior a los 25 años, se logró la sede propia. Yo considero que la gente que estuvo en esa época fueron unos visionarios y dentro de toda esa infraestructura se había creado un salón multiuso. Que hoy, pos pandemia, con otra visibilidad y con 25 años de trayectoria de eso, el mundo tiene otras ofertas para salones multiuso. Tiene otras ofertas, entonces había quedado un poco en desuso. Y charla va, charla viene, no solamente entre la comisión, sino entre funcionarios y entre gente de la ciudad. Dice qué lindo sería generar un espacio para los nuevos profesionales que se reciben en la ciudad y no tienen dónde ir. Y bueno, estamos con ese proyecto. Son cinco oficinas comerciales que tienen como prioridad los nuevos profesionales que se reciben en la ciudad para poder brindarles una oficina confortable con un mobiliario tal vez básico, pero confortable. Y bueno, por ahí pasa un poco la impronta de eso y después generar un espacio común emulando un poco lo que es el COWAR de Florida, que es algo de primer nivel, pero sí dentro de las dimensiones de la ciudad tener un espacio de esas características. ¡Gracias! ¡Gracias!